Yo, por ejemplo, yo estoy haciendo cosas en resina ahora, en el momento. Había comenzado porque a la hora de terminar la secundaria, estaba de vacaciones y iba a tener tiempo libre. Así que, bueno, y comencé porque lo vi cómo se manejaba, me gustaba verlo, me gustaba... Y quería practicarlo a ver qué onda, qué tenía. Y después de un tiempo, estando haciendo cositas y esas cosas, logré ponerme en contacto con Rosana para entrar a la feria de los microemprendedores. Y, bueno, yo y mi pareja somos... Yo hago cosas, por ejemplo, en resina y ellas hacen cosas en porcelana fría. Tenemos una vez al mes una feria o, a veces, invitaciones que se pueden unir tranquilamente. Si ustedes tienen algún microemprendimiento, se pueden acercar hasta el lugar y lograr entrar al grupo. Somos varios, somos... Se sentí tanto, si no recuerdo mal. Y, bueno, cuando quieran y gusten, pueden pasar tranquilamente un domingo, un sábado a veces, puede ser que nos vean también, a la plaza que estamos ahí, siempre esperando a la gente a ver. Me decías que te gustó ver cómo se manejaba la resina y demás. ¿Cómo te capacitaste? Después, ¿cómo decidiste qué producir? Yo me capacité mirando videos, para decirlo así, en YouTube, porque los cursos en ese momento no había y yo lo quería comenzar para hacer en las vacaciones de verano. Y dije, bueno, me comienzo... Me largo solo, total, ¿qué tan difícil puede ser? Y sí, era difícil y me encontré con varios retos en el camino, que son cosas de todo trabajo, para decirlo así. Y llegó un punto que dije yo, bueno, hay cosas que tengo que empezar a averiguar cómo se hacen, porque la misma empresa donde yo le compraba, por ejemplo, había cosas que decían que no eran tóxicas, y lastimosamente sí eran tóxicas, y después de estar un lindo tiempo, un buen periodo, trabajando esos materiales sin protección, me ha llegado a ser mal. Así que es una cosa que es algo que yo tendría que haber visto en el momento a la hora de buscar, de meterme más en el tema. Pero yo me especificé así, mirando videos en YouTube, mirando pruebas y errores, para decirlo así.